Los jóvenes están perdiendo el amor a la lectura. Con tantas distracciones, olvidan lo importante que es leer. El internet, redes sociales y otras hacen que los jóvenes pierdan este buen hábito. Cuando hablamos de los jóvenes, es importante caracterizarlo. Yo te puedo hablar desde mi experiencia desde el campo formativo universitario. Pero podría decirte que hay esfuerzos que se hacen para que los jóvenes y los adultos que están formándose a nivel de licenciatura se estudien o conozcan lo básico de Darío. Y es por eso que hablamos de nuestro gran insignia poeta Rubén Darío. Como nicaragüenses debemos saber lo básico del príncipe de las letras castellanas. Los jóvenes ahora se están interesando en lo que es la literatura superficial, la lectura sin emociones, lo que no te transmite nada. Los jóvenes hoy en día es poca la información que recibimos de lo que es de Darío. Más que todo la enseñanza que te dan en la primaria. No saben lo que se celebra ya el 150 aniversario de natalicio de Darío. Eso es algo que nos inculcan desde pequeños en los centros educativos como Buenos Nicaragüenses. Nos inculcan desde chiquitos que debemos estudiar sobre su vida, sobre su historia, leer más sobre él. Principalmente sus libros, sus obras. Creo que ya va a independencia de la persona si va a continuar o no con ese hábito. No profundizar sobre las obras de Darío se puede dar por dos factores. Primero, porque no nos inculcan desde pequeño a leer y profundizar más sobre este poeta, escritor, periodista y diplomático, pues hay tanto que leer sobre él. Y segundo, porque en los colegios y universidades no se han dado la tarea de estudiar más a fondo a nuestro poeta. Ni tampoco a nivel de Estado existe una política donde se estudie a profundidad el pensamiento de Darío más allá de la poesía, más allá del campo diplomático y más allá del campo del periodismo. Porque Darío, cuando uno revisa las distintas corrientes o las distintas teorías sociales, se da cuenta de que Darío podría decirse que fue uno de los precursores del pensamiento descolonial en América Latina. Hay varias facetas de este poeta que no se conocen y es un deber nuestro estudiar más a fondo sobre el máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Con imágenes de Cristian Pérez, para De Sol a Sol, Valeria Mena. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.